Para iniciar la búsqueda del portal www.redempleo.gob.co, ingrese por el navegador Internet Explorer, digite la dirección www.redempleo.gob.co y de Enter, haga clic en la opción que dice Registre su hoja de vida, diligencia el formulario que aparece en pantalla, ingrese los datos solicitados, personales de registro y de contacto. Tenga en cuenta que las casillas marcadas con asterisco son de uso obligatorio. Al finalizar, ubique su cursor y marque la opción Aceptar los términos y haga lo mismo en Enviar, así continuará su registro. En pantalla verá su nombre de usuario y contraseña, guarde esa información, solo con estos datos podrá iniciar sección en su hoja de vida virtual. Para ello, debe escribir su nombre de usuario y contraseña y darle clic en Enviar. En la parte izquierda de su pantalla verá los íconos a los que debe ingresar para registrar experiencia y formación. Pulse el cursor Información y Capacitación, registre los datos correspondientes a nivel educativo, cursos de capacitación, conocimientos informáticos e idiomas. Haga lo mismo en Experiencia Laboral y Perfil. Para finalizar, ingrese a Información Adicional y si es su caso, registre su número de licencia de conducción y tarjeta profesional y especifique si hay o no discapacidad. Verifique que los datos de registro sean correctos, en caso contrario, corrija y dé clic en Enviar. Así se busca empleo, hoy en Colombia. Servicio Público de Empleo, una herramienta eficiente, con soluciones reales para usted. El trabajo como debe ser. Ministerio de Trabajo, Alcaldía de Barranca Bermeja, CAFABA.